P.G.N. trabaja para que el niño que fue abandonado tenga ya de pronto un hogar. El licenciado Luis Eduardo Méndez, delegado de la P.G.N., nos amplía la información. Sí, efectivamente, el día de ayer la Procuraduría General de la Nación recibió una llamada por parte de elementos de la Policía Nacional Civil, en el cual manifestaban que una señora había presentado a un niño que posiblemente había sido abandonado aproximadamente tres días de nacido. En ese sentido, la Procuraduría General de la Nación se coordinó con la Procuraduría Nacional Civil para que pudiese ser trasladado al Hospital Nacional Nicolás Acruz, donde en horas de la tarde y noche se le dio el ingreso. Asimismo, también la Procuraduría General de la Nación se constituyó al Hospital Nacional Nicolás Acruz, donde se pudo entablar comunicación con el médico de turno en la emergencia. Y pues se le solicitó que se le dieran las primeras atenciones para poder ya enojar justamente la condición de salud del niño. Y el día de hoy, justamente, la Procuraduría General de la Nación está solicitando ante el Juzgado de Niñez una audiencia de medidas cautelares en el sentido de otorgarle la protección en cuanto a que varios derechos se le han vulnerado a este niño, en el sentido de que al ser abandonado se le arretan varios derechos. Y en tal virtud es que la Procuraduría General de la Nación solicita al Juzgado de Niñez esta audiencia para poder autorizar a través de la orden judicial la permanencia del niño en el nosocomio y posteriormente vamos a hacer las coordinaciones para trasladarlo a una casa hogar donde se le den las atenciones necesarias y posteriormente en el proceso de protección de la investigación que la Procuraduría General de la Nación realice y establecer si verdaderamente fue abandonado y ninguna persona reclama a este niño, pues se procurará en todo caso iniciar el proceso de protección en el sentido de dictaminar por orden judicial la adoptabilidad de la ley. ¿Como una medida pronta de esto? ¿Usted no tiene ninguna denuncia de algún robo, hurto, secuestro de menores? No, también se están solicitando tanto en el Ministerio Público como en la Policía Nacional Civil y en los bomberos si se tiene justamente una noticia o una denuncia por desaparición de algún niño. A la fecha no hemos recibido a parte de la institución ninguna denuncia de esta naturaleza. Igual.